Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y vamos a estudiar hoy el poema Deidad de Amado Nervo. Como ya habíamos visto en otro poema anterior, Amado Nervo es un poeta mexicano que nació en el año 1870, fallece en el 1919 y es considerado un poeta modernista. Ahora, en este poema Deidad vamos a ver a un poeta que le habla a su alma. Este poema tiene también tres estrofas, como el que estudiamos anteriormente, pero tiene seis versos, cada estrofa tiene seis versos, o tiene tres estrofas de seis versos cada una. Tiene una rima consonante con un esquema A, A, B, C, C, B. Y después tiene D, D, E, F, F, E. Después tiene G, G, H, I, I, H. Y vimos que es una rima diferente al que estudiamos anteriormente, que fue el si una espina me hiere. Lo pueden ver en el otro video. Pues vamos a estar estudiando este también así como lo hicimos con el otro, estrofa por estrofa. Bueno, vamos a comenzar. Como duerme la chispa en el guijarro y la estatua en el barro, en ti duerme la divinidad. Tan solo es un dolor constante y fuerte, al choque brota la piedra inerte, el relámpago de la Deidad. El guijarro es una piedra pulida que se encuentra en las orillas de los ríos, de los liachuelos. Se puede encontrar en arroyos. Donde quiera que haya algo de agua que va corriendo, pues estas piedritas se van puliendo con esa fricción. Y entonces son los que le llaman los guijarros. Entonces dice como duerme la chispa en el guijarro. ¿Por qué? Porque las piedras cuando chocan una con otra, pues hacen como una chispa, ¿no? Pero en esta casa está tan pulida esa piedrecita, que entonces esa chispa duerme, ¿no? Es lo que quiere decir el poeta aquí quizás. Y la estatua en el barro. Es decir que la estatua también está en una, el escultor cuando la termina, pues una está pulida por fuera, pero por dentro es barro que también si se quiebra, también puede chispear, ¿no? Si se rosa, ¿no? Dice como duerme la chispa en el guijarro y la estatua en el barro, en ti duerme la divinidad. Es decir, nosotros, las personas, ¿no? Tan solo en un dolor constante y fuerte al choque, brota la piedra inerte, el relámpago de la deidad. Así que cuando sufrimos una experiencia fuerte, un dolor, una herida, algo, pues entonces así mismo como esa piedrecita se puede quebrar y chispear, como esa estatua se puede romper y también ese barro se puede chispear también cuando se rozan o cuando es la parte pura, es la parte sensible, pues entonces así también nosotros cuando tenemos una herida, pues también chispeamos por dentro, ¿no? Nos duele, ese es el dolor, se refiere a eso, ¿no? Entonces, las experiencias de la vida, es decir, son las experiencias de la vida lo que nos da forma. Como dice aquí, tan solo en un dolor constante y fuerte, al choque, brota la piedra inerte, el relámpago de la deidad. Siempre cuando tenemos una experiencia bien fuerte, lo primero que pensamos es en la deidad, en Dios, ¿no? Pensamos en Dios, Dios ayúdenos. Y entonces ese es el momento en que estamos heridos y que clamamos y que pedimos. Pero después, son a través de todas esas heridas, todas esas experiencias de la vida, el poeta nos dice aquí que no nos quejemos. Dice, no te quejes, por tanto, del destino. Aunque él no nos lo dice a nosotros, el poeta aquí le está hablando a su propia alma. Él está dolido, está herido, las experiencias de la vida, le han dado dolor, cosas que le han pasado. Y entonces él está hablando a su alma, para que su alma se tranquilice, se relaje. ¿Ok? Pero también cuando nosotros leemos este poema, pues nos está hablando al alma de nosotros. Dice, no te quejes, por tanto, del destino. Pues en lo que en tu interior hay de divino, solo surge merced a él. Soporta, si es posible, sonriendo. La vida que el artista va esculpiendo, el duro choque del sin ser. El artista se refiere a Dios. Y es el que nos va dando forma a través de la vida. Entonces, el duro choque del sin ser, es decir, los dolores de la vida, las experiencias de la vida. ¿Ok? Venimos a crecer y a evolucionar. Las experiencias son dolorosas, pero nos dan una tremenda enseñanza, nos ayuda a evolucionar en la vida, a considerar la parte espiritual de nuestra vida, a crecer. ¿Ok? Entonces, dice, ¿qué importa? Ya estamos en la tercera estrofa. ¿Qué importan para ti las horas malas? Recuerda que le está hablando al alma. Si cada hora en tus nacientes alas, pon una pluma bella más. Es decir, cada experiencia es un crecimiento. Aprendemos. Cuanto más experiencias tenemos, en vez de quejarnos, tomémoslo como una lección. Y eso nos da crecimiento. Y entonces, por eso es que si pone una pluma bella más, añade sabiduría. Ya verás al cóndor en plena altura. Ya verás concluida la escultura. Ya verás alma. Ya verás. A veces, a través de la vida, no nos damos cuenta de las cosas que sufrimos, las cosas que pasamos, las experiencias que tenemos. Pero cuando ya llegamos a una edad adulta, nos damos cuenta, todo esto que pasó me enseñó a vivir. Me enseñó que la vida es así. Que me enseñó a tener esta experiencia que ahora se la puedo transmitir a los que vienen detrás de mí. Entonces, por eso dice ya. Entonces, ya cuando ya llega el momento de partir de esta vida, ya verás esa escultura terminada. Ya verás esa escultura concluida. Le dice aquí, ya verás al cóndor en plena altura. Ya verás concluida la escultura. Ya verás, alma mía. Ya verás. Es que por cada batalla que ganemos, nos purificamos cada vez más. En vez de quejarnos y estar siempre viviendo en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue, no. Superar eso. Crecer. Seguir hacia adelante. Vencer la batalla. Y entonces que crecemos y es que maduramos. Ser mejor cada día es dejar que el gran escultor nos dé forma. Que el gran escultor siga trabajando en nosotros hasta el final de nuestros días. Que no nos rindamos nunca. Que cada vez que caigamos, nos levantemos. Nos acudimos y nos levantamos y seguimos caminando. Seguimos hacia adelante. Y siempre dando lo mejor de nosotros. Creo que esto es más o menos lo que quiso decir el poeta en este poema. Así que, bueno, los espero en la próxima clase en otro poema que vamos a estar estudiando. Hasta pronto. Hasta pronto.